Y un policía en Georgia atropelló a un sospechoso que se daba a la fuga. Los agentes buscaban al sujeto por violar su libertad condicional y cuando éste los vio, emprendió la carrera. Fue entonces que el oficial lo embistió para detenerlo. El policía acabó despedido por agredir al individuo. ...que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existen esas víboras de tres cabezas.